Buenas noches México, les damos la bienvenida a este segundo debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral que tiene como finalidad impulsar el voto ciudadano libre e informado a través del diálogo entre las candidaturas que buscan precisamente el voto el próximo 2 de junio. Yo soy Alejandro Cacho y desde estos históricos estudios Churubusco me da mucho gusto saludar con afecto y con admiración a mi compañera Adriana Pérez Cañedo con quien tendré el gusto de moderar esta noche. Adriana, ¿cómo estás? Gracias, gracias Alejandro Cacho, igualmente. Buenas noches, es un enorme gusto estar aquí frente a las y el candidato presidencial a quienes presentaremos conforme a los resultados del sorteo previo. Queremos recordarles que cada uno de ustedes tendrá 30 segundos para su presentación antes de iniciar con los temas que abordaremos esta noche. Xochitl Galvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos a Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Buenas noches, candidata. Buenas noches a todo México, a los que nos están viendo. Tiene 30 segundos para su presentación, por favor. Hola México, soy Xochitl Galvez. Esta noche te quiero hablar desde lo más profundo de mi corazón. Quiero construir un México unido, sin odio, sin división. Un México sin pobreza, que a ti y a tu familia le vaya bien. Un México de clases medias fuertes, que pueda salir a la calle sin sentir miedo. Que juntos construyamos entre todos un México próspero y en paz. Tiempo, gracias, candidata. Es el turno de Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde. Candidata, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Alejandro Adriana. En este debate, nuevamente se van a presentar dos proyectos. El de la candidata del PRIAN, que representa el pasado, un pasado de corrupción, de privilegios. Y nuestro proyecto, que es el proyecto de avanzar con la transformación. Escucharán como en la campaña Calumnias. Y de nosotros, propuestas y resultados. Vamos bien y vamos a ir mejor. Gracias, candidata. Es momento de escuchar ahora a Jorge Maynes, candidato de Movimiento Ciudadano. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero iniciar este debate agradeciendo, dándole las gracias a las personas que han hecho posible que en tan solo un mes se haya cambiado el guión de la contienda presidencial. Especialmente le quiero agradecer a las jóvenes y a los jóvenes, a las niñas y a los niños, que con carteles como este, con mensajes en sus pizarrones, con mensajes en sus libretas, han hecho posible que esta sea otra contienda. Les agradezco con una seña que me enseñó la comunidad sorda hace unos días. I love you. El objetivo de este debate es que la ciudadanía cuente con información que le permita definir el sentido de su voto el próximo 2 de junio. Los temas a abordar esta noche a lo largo de este segundo debate son, en primer término, crecimiento económico, empleo e inflación. Después, pobreza y desigualdad. En tercer sitio, infraestructura y desarrollo. Y cerraremos con cambio climático y desarrollo sustentable. Les recordamos que esta edición cuenta con interpretación simultánea en tres lenguas indígenas, maya, náhuatl y tzotzil, además de lengua de señas mexicanas, mismas que podrán sintonizar en las diferentes transmisiones por redes sociales del Instituto Nacional Electoral. Gracias.